Música ¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Tetra Moon Radical Perfecto Emerald Dos De verdad que esto cada vez es más tildeante Más de que me hacéis editar como siempre Bienvenidos a un episodio El primero de hace mucho tiempo En el que yo no voy a ser el focus de las cartas Espero Una cosa, antes de comenzar Antes de comenzar Al final del capítulo No, es broma, es broma Chicos, tenéis que ver el capítulo anterior Porque fue una locura con una carta épica Mía, vale, mi primera carta Y no será la última, aviso La verdad es que estuvo bastante guapo Estuvo lindo Y además la carta que usaste también me rompió bastante Pedazo Igual es lo que una brutalidad Estamos todos superigualados Va ganando Eddy Pero hoy ya no va a seguir ganando Porque vamos a ir todos a por él Perfecto Casualmente me van a tocar tres contraataques Perfecto Casualmente Casualmente vamos a tirar la ruleta Ojo Pero Perfecto Bueno, sí, iba a decir eso Que tenemos todos equipos nuevos Pero bueno, vamos a tirar la ruleta de cartitas Y luego presentamos equipos Chao, 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 chao La verdad, que siempre es en mi capítulo. Ok, yo tengo las mías. Vais a tener que abrir Poké Hex, perfecto. Vale, ¿alguien canjea? ¿Quiere usar carta? Espera, yo seguramente. Yo me las voy a guardar para el perro de Oedi, para el final. Ya me están focooseando. Perfecto, a ver chicos, enseñadme todos vuestros equipos. Bueno, no, Oedi, tú solo, por favor. ¡Perfecto! Chicos, mientras Jota elige qué hacer, yo os enseño rápido mi equipo, que está muy renovado, ¿vale? Aquí está. ¿Lo veis ahí? Estoy sintiendo lo que sintió Eko en los últimos episodios. Perfecto. No puse motes, tío, soy bobo. Yo solamente quiero comentar que tengo a mi Skarmory, nuevo Pokémon, el cual, bueno, está bien. Espero que no muera hoy. Nadie estará cometiendo ilegalidades con todos los Pokémon que se fueron en el capítulo anterior, ¿no? Se fueron y se fueron. No sé, porque le veo a Oedi demasiados Pokémon que llevamos viendo mucho tiempo. No sé, no sé. Es que no se ha murió nadie en el último episodio. ¡Voy volando! ¿Var? Pero matamos a seis Pokémon. Al Electroir no me lo mataron. A Pabliño yo creo que sí. A Pabliño tampoco. Me mataron al Tulita, al... Me mataron... No me acuerdo cuál me mataron. Al Propas y al Electro me mataron. Se mirará el VAR. Se mirará el VAR. Bueno, creo que ya sé lo que voy a hacer. Oedi, no enseñes mucho a tu equipo porque van a haber cambios. Yo enseño rápidamente a mi equipo que han habido cuatro... Bueno, dos cambios realmente. Lo estáis viendo ahí. Así que vamos con Oedi. Un momentito, porque voy a utilizar mi carta de... Jota nunca se hizo el nombre. Lo está buscando. Como digas, salpicadura, cierro la grasa. De Psycho Ataque. Esta carta puede ser utilizada en cualquier momento. El usuario que la canjea elegía un Pokémon de otro rival y este automáticamente es debilitado. ¡No! Bueno, empezamos bien. Voy matando a Skarmory. ¡Ay, Skarmory! ¡Quieto! ¡Ay, Samuel! No, no, no. Pachi, antes habías dicho una cosita. Entre Pabliño y Lucía tengo mis dudas, pero es que Lucía se la está sacando, tío. Sí, es muy bueno. Yo lo tengo, eh. Bueno, lo tenía. ¿Tú también lo tienes? Lo tenías. Lo tenías. Lo tenías. Está muerto. Pero Pabliño, ¿qué habilidad tiene al final? Filtro, claramente. ¿Cambiaste habilidad? ¿Cambiaste alguna habilidad, Oedi? No, no. No lo sabremos. Yo creo que... ¿Tú qué dices, Eko? Yo diría... Entre Lucía y Samuel estoy yo. A mí Samuel me parece que podría irse bastante... Al que no le quitéis vosotros se lo quito yo, no os preocupéis. ¿Cómo? ¿Cómo? Lucía... Al lobby. Perfecto. RIP, Lucía. Perfecto. ¡Qué perfecto! Lucía se va para el lobby y yo voy a utilizar mi carta de perros guardianes y ese Samuel se va a sustituir por un pequeño smirgol. O sea, podríamos cambiar el título de esa carta y es smirgel. Ya, directamente. Sí, smirgol, directamente. Bueno... Chicos, nos vemos ahora. Perfecto. Cortecito. Vale, ya está, ya está. ¡Chavales! ¡Chavales! Ya estamos de vuelta. No, no, espera, espera. Quiero enseñaros una cosita. Tengo a Sonaldo... A ver, tenía una carta de hace tiempo de habilidad, de hace dos episodios. Sonaldo no ha muerto, ¿vale? Está aquí. Y mirad qué habilidad tiene. No sé si la estáis viendo. No, no se ve siquiera. No se ve. Ahora sí. Scrappy. Scrappy. Tampoco... No es mucho, ¿eh? No es mucho. Le puede pegar a los tipos normal, ¿no? Pero no... No, 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 no. Scrappy. Alguien no ha entendido cómo funciona esa habilidad. Vale, perfecto. Scrappy, es que los ataques normales y lucha le pegan a los tipos fantasmas. A los fantasmas. Es al revés. Por favor, que alguien le deforme la cara a J. Gracias. Venga, vamos. No, es perfecto. No utilizo mi carta. Ahora la utilizaste. Carta en la mesa presa. La verdad es que no me estoy creyendo en este momento, ¿eh? Me ha parecido increíble. Pensaba que iba a tener algo potenciero. Claro. Pensaba que iba a tener algo por ser pre-evolución o algo así. Bueno, te la dejamos cambiar. Jota, no pasa nada. Le podrías poner antídoto. ¿Antídoto? Sí, la verdad que sí. O holgazán o algo así. Venga, vamos para allá. Antídoto. Hay aquí un garanteca con ganas de luchar, la verdad. Hay que ir para arriba. Un poco de pelea, ¿no? No, bueno. Vamos, perros. Me sacaron a mi Samuel. ¿Cómo te saben, Samuel? Vamos, perros. Vamos. ¡Con batito! Bueno. Con batito chill. ¡Cuatro! Cuatro Pokémon ya, ¿eh? Cualquier entrenador. Un golem. Cualquier entrenador ahora va a tener tocho siempre. No, bueno. Al 55, ¿eh? Va a explotar, va a explotar. Va a full explotar. Ah, pero muy bien, ¿eh? La verdad. Bastante bien. Yo tengo a mi Marui con patadas alto que se potencia por la habilidad. Mi cactus hierbalazo. Barroto. Cactus es muy largo. Cactus tiene hierbalazo. ¡Qué random! ¡Qué ilegal, ¿no? Bastante ilegal. Surf. Volando. Fía poquito el golem. Tranquilo. ¿Sabéis lo que es ilegal? ¿Sabéis lo que es ilegal? ¿Cómo? ¿Cómo? La levitación de Robi. ¿Cómo? Ah, que también le pusiste levitación a eso. Ah, amigo. Hace tiempo. Ese sí que va roto. Ah, que va bastante ilegal, Jota. Perfecto. Que no te pueden pegar súper eficaz prácticamente. Y tiene una rinno, Berri. Ilegal. Lo recuerdo bien. Ilegal. ¿Poly Rod? No, bueno. Ball Switch. A ver. Puede ser combate pinga este. Sí, un poco pinga yo creo, ¿eh? Tengo que buscar muy… Bueno. Blaze kick. Ojo, ¿tiene cebo? Nada, tiene cebo. Cebo. Nada, puede ser. Vamos todos muy rotos, me parece. Cascada. Tiene pinta. Se me olvidó usar la otra carta que tengo. Y lo malo es que también requiere Poké Hex. Entonces no sé si la voy a usar porque me da pena. ¡Uy! Ay, pero a mí no la puedes usar. Ay, qué bien. Eso me gusta. No, en ti no, obviamente. Eso me gusta. Chavales, yo también tengo cartita para usar después de este combate. ¿Cómo en mí? ¿Cómo? Higher host power al cambio. A ver. Crítico. No, bueno. Dios, lo que pega. Oye, a mí este Pokémon me hace un hijo, ¿eh? Primer combate de Skarmory. No se despierta. No, soy más rápido. No mata nadie. No, bueno, Skarmory sos. Grande Danonino. Grande Danonino. High host power. Y... Te mata. No te pega nada. No, no, no. Creo que sí, creo que sí. RIP. Nah, cómo aguanta. Va volándose de león. Es pinga. Va volando de león. Perfecto de león. Es pinga. No, bueno. Mmm. Un crítico, cuidado, ¿eh? Hubiera sido… Tengo un problemita contra Hitmonlee, me parece, ¿eh? Joder, los tipos luchan me hacen un hijo, tío. Menos mal que tengo un fantasma. Cuidado con Hitmon, chaval. ¡Oh! Patada de salto alta, ¿puede ser? Ojo. Separ de la rodilla. ¡Qué perro! Va a tener puño y hielo, ¿no? Soy bastante boludo. Ah, bueno, menos mal que no me pega por cuatro. Sí, Lunge. ¡Uy, lo aguanta! ¡Qué barbaridad! El Flygon está loco, ¿eh? ¿El Flygon está loco? Pega mucho, ¿eh? Mmm. ¿Sabéis cómo lo voy a conseguir, no? Habría que nerfearlo. Lunge. ¡Cactus, cactus! Yo tengo capturas en otras rutas que me salieron cartas de… Bueno, ya está. Lleales, se gastan. Perfecto. Si no se usan… Sí. Se gastan, ¿no? Pasó un día, polla. Exactamente. Tienen caducidad, de hecho. Perfecto. Hitmon, chan. ¿Alguno sabe si tienen puño y hielo o algo? Tienen puño agua. Sí, sí. Puño siniestro tiene. ¡Ojo, soy más rápido! Ese cactus es un poco ilegal, ¿eh? Chiquito de esquite me va a meter ahora. Aguanta, ojo. A ver, a ver, a ver. Puño de arenaje. No, voy volando, voy volando. Estoy a más tres. ¿Te pega neutro? ¡Oh, no me saca nada! ¿Cómo que estamos a más tres por qué? Porque tiene un ataque que sube la defensa, tío. Es que está roto ese Pokémon. ¡Cactus está baneado, tío! Basta de querer nerfear, me voy roto. Es que aparte, es ilegal ese Pokémon. Es que no tiene sentido, tío. Es muy legal. Hay que capturar. Yo no capturaría, ¿eh? No hay combates aquí. Después lloramos que no hay Pokémon. Yo necesito capturar. Sí, yo también, yo también. No esperamos a Oeddy, perfecto. Oeddy, no lo esperamos. Ilegal. ¡Oh, qué bien! ¡Ojo, Pip! ¡Un suelo! ¡Ojo, lunatones! ¡Súper random! Muy random aquí, eh. ¡Fucking un suelo! Solo no está mal, Lea Gallero. Bueno, chavales, el mod de mi suelo se lo lleva Iron. Grande, Iron. Enorme. El mío se lo lleva... Grande. El mío se lo lleva Sánchez. Grande, Sánchez. Grande, Pedro. ¿Cómo? ¡Perro Sánchez! ¿Cómo? Son chistes españoles, ¿no? Lo entenderías, Oeddy. Grande, perro. ¡Perfecto! El mío se lo lleva Servieri, que me dice que su mote quedaría bien en mi equipo. Perfecto, pues ya está. Servieri es mi Rotom. Perfecto. Bueno. Otro Servieri. El mote de mi Lunatón se va a ayudar. El mote de Marcos. Que Marcos... Ya está con el segundo. Esto no lo hemos dicho. Los motes, ya está con el segundo. ¡Tangela Buenardo! ¿Cómo te lo voy a robar? Yo ya he capturado mi segundo, eh. Ah, Jota está en el gimnasio, dragón, ya. Perfecto. Tranquilo, Jota, eh. Todo bien. Una buena. Venga. Una buena. Vale, ¿un Lunatón, por favor? ¿No? Marcos, que se llama Marcos. El Lunatón Marcos. Grande, Marcos. Ok, gente. El mote de mi Tangela, que va en Master Ball, se llama Saria. Grande, Saria. No, el mío es la Master Ball. Es especial. El mío se lo lleva a trueno. El mote de mi suelo... Uf, te adelantaste por poco. El mote de mi... ¿Qué era? Un suelo, ¿no? Suelo. Jandro King. Jandro King. Grande, Sandro. Y mi Tangela se echó el mote de Miquelo. Grande, Miquelo. Miquelo. Oh, mirad, otro Tangela. Está bien. Bueno. Tenemos combatito aquí, chavales. Antes del combate, chavales... Dejan un like. Dejen un me gusta. Suscríbanse a los otros canales. Pero quiero decirles que... Echo me va a tener que mostrar su equipo. ¡Uy! Porque Echo va segundo. Acá se crea una rivalidad. ¡Uy! Voy segundo a un punto de J y de Pachi. O sea, tampoco te creas. No, no, no. Yo voy bastante más arriba. No, no. Estamos a un punto... Sí, yo voy a 12 muertos. Como te metiste con mi Samuel... Me voy a meter con tu Samuel. ¡Uy, uy, uy! Canjeo la carta de involución. Así que vas a tener un chiquito de Arumaka. ¡Uy! Una cosa. Porque hay dos Samueles. Porque el mío era de J. Yo se lo robé. O sea, yo le robé a Oed y su Samuel. Este es el verdadero. Claro. El mío es el falso. El mío es el de J. Es el bueno. Tiene a Moresky. Tiene a Moresky. Claro. Moresky, pero le puse el mote de Samuel. Perfecto. Bueno, pues ya que voy a hacer... Ya que... A ver, ya que voy a abrir... Porque Hex, va a haber un cortecito. Voy a aprovechar y uso mi otra carta. Pero no sé en quién. Así que el que más cerca está creo que es J. A ver, enséame tu equipo, J. Ahí estás. No. Me lo acabo de comer justo ahora. De todas formas, de todas formas, eh... Mierda. Pero la uso igualmente para que tengas que reiniciar. No pasa nada. Perfecto. Mi carta es la de pisada gigatónica. Que básicamente todo tu equipo va a ir 0 Ips y 0 Ips en velocidad. Vamos a hacerlo más gracioso. Venga. Yo utilizo mi segunda carta. ¿Cómo? Transformación, espejo mágico, pum, al lobby. No, 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 no. Lo vamos a hacer mucho más gracioso. Va a ser mucho, pero mucho. No, vamos a ir todos. Es la carta de Gocitel. Choque mental. El grande de Gocitel rebota el efecto de una carta hacia todos los usuarios de la serie. Es que me va a tocar a mí, tío. Es que me cago en todo. No, no, no. Tengo el número de número 4. No, no, te toca a ti. Nos llamamos todos. Nos llamamos todos. Te toca a ti. Ah, nos llamamos todos. Le toca a ti. Le toca a Oeddy. Le toca a todos. Perfecto. Perfecto. Muchísimo show. Chavales, cortecito. 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 Chavales, chavales. Vamos con 0 ifs y 0 ifs en velocidad, perro. Perfecto. Perfecto. Nuestro equipo es pinga. Vamos a ripear. Let's go. Perfecto. Por cierto, no hemos dicho que hemos pasado el combate aquel porque era una pinga de combate. Era pinga. Un infernail, cuidado. Ojo, ojo. Y posiblemente este también. Cuidado. Va a ir con fakeout. No sé si soy más rápido porque tengo 0 ifs. Perfecto. Claro. Seguramente soy más rápido. Perfecto. ¿Cómo es rápido? No, no. Como perro, hermano. Fakeout, perro. Como perro. Pero igual él también. No. Infernail no aprende fakeout. Ah, igual fakeout. Uh, lo que le quita. No, no aprende fakeout, de verdad. ¿Cómo que no? Ese Gaviv está muy roto. Que sí. Que no aprende fakeout, Infernail. Si yo juego contra Infernail es con fakeout. ¿Nasty? ¿Pero será? No, Nasty es especial, bueno. Nada, mi calco se aguanta todo. Vale, perfecto. ¿Sería más rápido con Gengar? Por supuesto no. Ah, sí. Sí, sí, yo soy más rápido que todo. Igual, no sé. Bueno. Es que ellos también van 0 ifs. Perfecto. Un swapper. No tengo nada de planta. Me acaba de quemar de un lanzashore. Ice pancha. Totalmente merecido. No tengo nada de planta. No le peguen con plata que tiene herbívoro. Mmm. 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 Posiblemente. Ilegal. Ilegal. Al pegar con planta. Perfecto. Bastante ilegal. Tengo literalmente 0 unidades de ataques de planta. Perfecto. ¿Sabes por qué tienes 0 unidades de ataques de planta? Porque no has decidido llevar a Venusur. A Venusur. Perfecto. Grande Venusur. Y Arbalaso al lobby. Grande. Cactus. 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 Me va a morir el próximo. Cactus. Cactus. Me está empezando a tolar un poco los cojones. Me está dando la serie Cactus. Lo quiero. Es muy ilegal, eh. Pero mirad lo que aguanta Jordi. Una bola. Grande Jordi. Otro Pokémon que me da asco que flipas. Me puedo meter un chiquito con la sombra. De hecho es tuyo, ¿no? Sí. Es el polígon del tetra 1, ¿no? Ya. Es verdad. Grande Jordi. Grande Jordi. Me acabo de acordar mi segunda carta. Ay, tiene a la gordita. Cuidado. Hierbalaso. A ver, me da bastante miedo que pueda tener poder oculto de hielo o algo así. Alguna mierda extraña para cubrirse de los tierras. Pero voy con Garchomp. No creo. Poder oculto tipo hielo. Extrasensory. ¿Va a su hielo de Xolteon? Random. Bastante terremoto. Hiperboice. Va. Volando. Hada. Tipo Hada, eh. Cuidado. ¿Cómo? Tiene piel en la Hada, ¿no? También. Mirad lo que le quité a Blizz y de un fake out. ¡Jodido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vola! Aquí tiene un Blizz. Un 10 puntos de defensa. Con Skrash sigo volando. Bueno, otro combate pinga. Podemos confirmar. Sí. La verdad que… Sí, ¿no? Muy fácil. Confirmamos ya. Este juego, chavales. Muy fácil. Todavía no hemos empezado a grabar. Está perfecto. No voy, no voy, no voy, no voy. ¡Qué lento le baja la vida a Blizz. Increíble. Ah, tienes trasensory. Riiiimaru. Riiiimaru. No pega nada, no pega nada, no pega nada. Nah, vamos hablando. Si hubieras fallado el Jump Kick, a lo mejor. Bueno, eh… Confirmamos que es muy fácil este juego. La verdad que sí. Bastante fácil este juego. Solo llevamos 120 muertes. Pero es que no vale, tío, porque… Joder, es que Jota va con un… Duslos con Scrappy, ¿sabes? Claro, va demasiado rotos. Yo eso no me acuerdo. Yo no me acuerdo de eso, eh, la verdad. No me acuerdo. No te acuerdas, ¿no? ¿Cómo? Con Scrappy. Espectacular. El viejo, va. Le puedo pegaros de tipo normal, tío. Y a mí no. Espectacular. Es aquí, chicos. Oh, miércoles me ha prendido. Lo sé, lo sé. Da una vuelta del copón, no pasa nada. Si vas andando, es que Eko es boludo, chicos. ¡Triple! Perfecto. Esto es lo que no me gusta. Se come, se come. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo peor es que no he… No, atrás, atrás. O Eddy, o Eddy. Por detrás, por detrás. Por ese camino. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No he curado, creo, eh. Perfecto. Vamos, perros. Espérenme, espérenme. Si es triple… No, no, no. Vamos, vamos. No vale cambiar, perro. Chavales. Chavales. Tiene cinco, tú. Cinco, no, bueno. No es triple. ¡No, de sol, de sol, de sol! Equipo… Sun Team. No, súper rápido el Shifting. No, vamos full. Vamos malos en velocidad. Yo repeo. Yo repeo. Malos en velocidad, pues para eso que mal da el sol. Ojo, y saco a Dengar, me sirve. El que está muy bien plantado, fuerte. Mi Swampert está muy bien plantado en combate. Bueno, no curé, pero tengo todos con full vidas. Tiene sequía, Sun Flora, random. Bastante random. ¿Sequía? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a ignorar el Sun Flora, eh. El Sun Flora… Ah, Sun Flora pega, eh. Están al 57, de hecho, eh. El Sun Flora pega y aguanta de locos. No se protege el perro de Exegutor. Ah, tiene Exegutor Protect. Oh, me sirve. Leaf Play. Oh, me sirve la información. Heat Wave, chaval. Leaf Tornado. ¿Quién tiene Heat Wave? Decime que no. Gíadrina 2. No, Cactus, no. Ah, le pegan a Lost. Grande Lost. Sofoco y falla. Sofoco y falla. Perfecto. Nah, a mi Rotom le falta un ojo. ¡Ojo! ¿Son Flora? Es tipo fuego, son Flora. Bastante. Eh, sí. Bastante tipo fuego, sí. Nah, le falta un ojo a mi Rotom. Frena, 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 frena. Vale, hasta luego, Shiftry. ¿Youture? A tu casa, ¿no? Nah, creo que ripeo, de verdad. Bueno, ya está llorando. Vale, Shiftry no tiene clorofila, eh. Protect the Shiftry. Qué predicción me acaba de hacer. Sí, sí, a mí también. Protect the Executor, bueno. Se me protegió, hice Jump Kick. Nah, de locos. No, bueno. ¡No, bueno! ¿Puede ser que los que tenga detrás sean de fuego? Me daría bastante asco, porque voy a sacar al… ¿Va a tener un chiquito Ninthels atrás? Puede ser, eh. Y nerfeaste a Samuel, eh, perro, que ahora con el sol iba volando. Grande, Samuel. Airpower, RIP, rápidas. RIP, ¿verdad? Asafra Hitway, perfecto. Ay, ¿por qué le tiré a Executor? Soy muy boludo. Shift, onda ignia de Shiftry, RIP, Skarmory. No, bueno. Crítico. Me metieron en Servieri, grande, Servieri. Eh, buah, yo voy a perder cactus cuerpos, eh. Me cago en mi puta vida, tío. Todavía no maté a ninguno. Ah, Doubletch. Bueno. Viene ahora. Toma por culo. Grande roto. Tanqueo. Vaya, tengo va, yo tengo va. Yo tengo va, yo tengo va. Lo voy a matar. Lost está. Por favor. Es más rápido, tío, Clorofila. Tanqueo, matalo, 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 matalo. Gengar, 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 RIP. Gengar, perfecto. Desplate, Gengar, muerto. Oh, enorme. Sí, me ha hecho crítico. Jankic, bien, bien, bien. Vale, si estoy fuera. ¿Qué decía que era pinga este combate? Eh, no lo sé. Nadie. Nadie ha dicho que no fuera pinga. Estoy full tenso, estoy full tenso. Vale. Yo puede que ripee, eh. Vaya por… Velozom, no bueno. Chiquito Velozom. Y Southbook, no bueno. Bien. No bueno. Southbook pega de locos, eh. Es Hummery. Me zampe un… Qué pena que no pueda hacerle con indefenso. Nada, tío. Y acá le meto Southbook. Como Velozom me mete algo, Ada. Scrafty, estoy muerto. Perfecto. Full edge, lo aguantas pequeño. Intimido. Vale. Vale, Scrafty, te quiero. No me puede matar. Scrafty, sin mote. Vale, por favor, por favor. Doble filo de Southbook ha roto. Ah, no muere. Aguanta todo. Descansen, paz, Max. La Citrus. ¿Qué es Fieridance? ¿Qué es Fieridance? ¿Cómo? Oh, el ataque de Volcaruna. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién no tiene Fieridance? Se guste el ataque especial. Lo mato, lo mato de cross poison. Grande Venusaur. Perfecto. ¡A Velozom! Se guste el ataque especial. Vais con Pokémon totalmente rotos, eh. Sin ataque, lo matas, lo matas. ¿Me lo paso sin cuerpos? ¿De verdad? No, un PS. Headwave. Lo falla. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿A quién lo ha fallado? ¡Para, para, para! ¡Vola! No me lo creo. Se lo ha fallado. Se lo ha fallado a Sanico. A ver. Tengo una estrategia. Tengo una estrategia. Tengo una estrategia. La verdad es que me estoy inventando cualquier cosa. Me lo paso sin cuerpos. Es esto. Acá es fake out. Y acá es... Tira esto para angustiarme. Fake out. Machales. No sé, porque es muy fácil este combate. Muy fácil. Serviri tiene que aguantar cualquier golpe del Zobo. Muy fácil este combate. Protective, que cabrón. Vale. ¿Claire Smog? ¡Megacuerno! ¡Ay, Cactus! Y lo falla. No, le fallan el megacuerno a Cactus, tío. De verdad. A esto ya más tres igualmente, eh. Lo aguantaba. No aguantaba, será crítico. ¿Cómo? ¿Pach y ve el futuro? Mi Drapion metió cero unidades de crítico. Tío, qué puto algo. Grande Drapion. Y va con el objeto y todo. Smirik lo hace bien ahí. O sea, estáis todos llorando y no perdisteis ni un cuerpo. No, yo voy a perder ahora. Yo pierdo... He perdido ya dos o tres. Perfecto, Ekko. Se pone primero. Fieri Dance. Bueno, enorme. Mumblas. Mumblas, esa mierda. De verdad. ¡Ojo! ¡A Garchum! ¡Lo mando! ¡Ring Garchum! Si no me queda nada de vida. ¡Ring! Ekko sin pseudos. Perfecto. Perfecto. Ojo el mini de Adruma, eh. Tengo todavía... No, el mini de Adruma pega, eh. ¡Ojo! Bueno. El sol me está complicando un montón. Estoy jugando con la mente de la IA. Protect the Executor, ¿ok? ¡Miga Cuerno! ¡Aguántalo, Cactus! Crítico, crítico. Si es crítico, clip del año. Cactus está roto. Cactus está roto. Cactus está roto. Me acabo de pasar el combate, creo. Uf. Qué bien la jugué. La jugué bien. Eko no lo jugó también, eh. Este combate. No, no, he perdido más a Pokémon. Volando. Bueno, nos da una Citrus, chicos. Perfecto. Ah, sí? Qué grande. ¿Todo por una Citrus? Soy el único que ha perdido a Pokémon. No, no, yo he perdido a Max, tío. Yo he perdido a Max. ¿Pachi no parte ninguno? Ninguno. La pachineta remonta, perro. La pachineta va volando. ¿Y yo, Eddy, tampoco? Ya te digo. Después, Sleepover, lo falla. Volteo cambio, lo fallo. Triturar. Lo mato. Es Crafty, está loco. Me paso el combate sin bajas. Crafty, está loco. Qué locura. Nada, chavales. Acá empieza mi remontada. Voy primero. Perfecto. Mirad cómo tengo... Chavales, mirad cómo tengo al equipo, eh. Bueno. Nah, sí, era muy fácil este combate. Era muy fácil, ¿no? ¿Cómo? Uh, Cobalion. Qué bonito. Qué bonito es. Eso. Uh. ¿Tenemos combate ahora contra él? Se queda aquí. Se queda aquí. Ojo. ¿Qué hacemos? Sí, hay combate. Cobra. No, no, no. O sea, se queda ahí. Espera, me está llamando, me está llamando. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Pero seguro, lo hacemos seguro. Vale. Nada, me confirman. Ruleta de espadachines. Vale. Ruleta de espadachines. Pero solo el que se lo cargue, solo el que se lo pase. No, no, no. ¿Cómo? Eh, a mí sí que me habla, eh. Sí, sí, te habla, pero se queda ahí. Así que yo haría un chape. Ojo, chavales, está aquí este tío. Otra vez, no, no puede haber combate otra vez. No, no. O sea, lo acabamos de tener, literalmente. Hay combate contra el Team Plasma, contra uno de ellos, pero no sé cuándo. Ay, que acá viene el barco. Haciendo dupla con los enses. Perfecto. Let's go. Chavales, se viene combate doble. Haciendo dupla con los enses. Perfecto. Después de ripearnos, ahora hace dupla con nosotros. Perfecto. Y seguimos con cero velocidad. Swalot. Swalot y Kryogonal. Kryogonal. No, bueno. Sí, abre con Samurot. ¿Saben qué? Estoy muy bien, la verdad. Ojo. Ah, entré con Scrafty. No, voy volando. ¿Te he cao? Es que Scrafty debería ser legal. ¿Cómo? Debería ser... ¿Por qué le haces left blade a Kryogonal? Eres boludo, tío, de verdad. Algunos no tengan emboar. ¿El emboar a cuál ataca? ¿Ataca el Kryogonal o el Swalot? Habrá que ver. Pone el granizo, tú. ¿Pone el granizo, de verdad? Qué locura. Súper random, súper random. De verdad, es que eres tonto, tío. Zen es boludo, de verdad. Grandesen. Va con Daz el Glim. ¡Oh! ¡Pobre Scrafty! ¡No! ¿Quién tiene Daz el Glim? Y tiene Sash. Y tiene Sash. Ojalá se lo haga. Ojalá se lo haga. Por favor. Decime que no. No, no. El Kryogonal tiró... Tiró granizo recién. Suerte tiene, de verdad. No me la conté, es que... Tuki, tuki. Tengo un chiquito Skarmory. Tuki, tuki. Grande Skarmory. Gracias por la advertencia, Jota. ¡Hola! De verdad, Jota, tío. Joder, qué boludo. Daz el Glim me tira volando. ¡Uf! ¿Vale? Así de Sprite no me ha afectado. ¡Destini Bond ha hecho el Swallow! ¿Cómo? ¿En serio? No me la contés. ¿A quién? ¿A ti? No, no. Lo ha hecho, pero como es el último atacando, pues da igual. Ah, vale, vale. Es boludo. Perfecto. Perfecto. Es totalmente boludo. ¡Denimitado! No bueno. El Serperior de Zen está a más 5 de Defensa Especial. Porque está tirando al Sprite. ¡Ventisca! ¡Claro no faso! ¿Podéis mirar, por favor, el nivel de vuestro compañero? Sí, 52, lamentable. Y el Weevaile está al 60. Bueno. Rip. No, al 58. Ah, el Weevaile. Vale, no lo vi. El Weevaile, el Weevaile. Nada, es que literalmente voy volando. Nada, mi Shango está bastante roto. Ilegal. Está bastante roto, es verdad. Acrobatics, no pega nada. No lo mato. Hammerarm. ¡No! En Boar, boludo. Era el otro, era el otro. En Boar, no. Tiene un Delivir. ¿Cómo? Es boludo en Boar. Hasta luego en Boar, un saludo. Piga poquito el Delivir. Es volador, ¿no? World Rain. No, bueno. El Wind. Bueno, Samuel. Me confirman que costa… Samuel, chiquito. Me confirman que costa tilteado. Perfecto. Perfecto. Hombre, pues si quieres no, ¿sabes? ¿Cómo World Rain me metasurf? ¿Acrobatics? Nah, yo no le sube la velocidad. Nah, el ser PDC está lo… RIP en Boar. Escucha, Samuel está roto, ¿no? Por lo que estoy viendo. No, Samuel está aquí y ahora va a ser deleteado. Mira. Mira, mira, mira. No creo, no creo, no creo. Grande Samuel. Grande Samu. Mi Samuel, que era. Chavales, me confirman que es muy fácil este juego. Sí, la verdad es que… Muy tranquilo el juego. Sí, yo volando, la verdad. Bueno, Electros. De verdad, Electros, eres gilipollas. He co-titteado. He co-titteado. Joder, es que… Y faltan mis dos cartas. Cuando le tira la carta, se va a titlar el triple. Perfecto. No hay ninguna carta. Ay, me quedo solo y tiene Brine. Brine mucho cerebro no tiene, ¿no? Pida poquito el World Rain. Yo, la verdad, que me aburro bastante en este juego. Es demasiado fácil, ¿eh? ¿Cómo? Ok, ya os lo habéis pasado. Pachi va muy volando últimamente, ¿eh? Sí, últimamente. Ripé contra Zen. Va volando, dije. Aposta, aposta. Claro. No, no. Si fuera aposta, lo diría. No fue aposta. Flygon. Oh, chiquito, Flygon. Bogboos. ¡No, voy volando! ¡Yo también, volando! Si te lo pasó Zen, perro. Sí. Bueno. Weirai. Weirai, a lo mejor no muere de puño de drenaje. Puño y de los Rip, Flygon. No, ojalá fuera por ti. No, no, no. Le pega neutro. Bueno, le pega neutro. Mira lo neutro que le pega. Neutrísimo le pega. Le pega neutro. Perfecto. Muy fácil este juego, chavales. Qué fácil. ¿Alguien perdió cuervos aquí? No. Yo. ¿A Samuel Irs? Echo está un poco depresivo, ¿no? Creo que está un poquito tilted, ¿no? Hombre, es que ponerme pasar de primero a último. Qué malo sería que le cayera alguna carta hoy. Cállate un mes, que tienes que tirársela a otros, anda. Que van por delante. Pedazo de perro. Bueno. Bueno. Las mías son bastante potentes. Yo no quiero meter miedo, pero... ¿Para el final del cap? Pero para el final del cap, poca broma. Sí. ¿Qué será, tío? Nada, son dos salpicaduras. Perfecto. No, no, no. Son un defecto. Uy, cómo pega ese... Es la E-For. Bueno, de impas, a tu casa, tonto. I love you, wey, wey. Un saludo. ¿Qué hacemos antes? ¿Ruleta o canjeo cartas? ¿Ruleta, no? Canjea, canjea. Yo quiero reírme un rato, tío. Poca gracia va a tener. Ey, si es una de robo, no vale que nos robes un legendario de la ruleta. Claramente. Vale, vale. He explicado. Ah, que es de robo. Perfecto. Pero si el robo es de muertos, ¿no? Canjeo mi primera carta, que es... Metileo. Tetraloque 1, Team Depachi. Seguramente me genere un full metagros. No lo sé aún. Canjeo yo también mi carta, que es exactamente la misma, y creo yo también que me voy a generar a un full metagros. Perfecto. Vale. Y ahora viene lo chido, porque canjeo mi segunda carta, que es... Tetraloque 1, Team J. Perfecto. Perfecto. Rotom. Que se viene al equipo. Chiquito Rotom. Y no sé, porque hay un Skader, lo tengo muerto. Hay un agro aquí, ya veré lo que hago. Bueno. Bueno, esas eran mis dos cartas, nada. Me tocarán esas dos, es lo que hay. Perfecto. Perfecto. Qué pedo, tío. Bueno. Echo, estás un poco en depresión, pero tira la ruleta de espadachines, por favor. Echo así parece que está en depresión total, con la capucha y todo. Coincido. ¿Cómo os gusta hacerme trabajar, chicos? ¿Cómo os gusta hacerme trabajar? Pero ya lo tenía preparada, así que... Perfecto. Chavales, vamos a tirar la ruleta de espadachines. El primero para Echo, que va perdiendo. Venga, Echo, perro. Alegrate un poco, perro. Me va a tocar la pinga de Cobalion. Mira, mira, mira qué pinga. ¿Terracion, Terracion? Ojo. Nada, Cobalion es buenardo. Cobalion es malísimo. Solo merece la pena dos. El que me toque a mí, te lo cambio por Cobalion. A mí Cobalion me gusta. ¿Terracion? O sea, digo, ¿quién va ahora? Voy yo, voy yo. ¿Te para Jota? Te voy a ir segundo. Voy a ir penúltimo. Terracion. No, 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 el mejor, tío. Buenardo. ¿Me tocará el Virision del Tetra 1? Eh, Pachi. Pachi. Que el Deo. Que el Deo me toco. Virision, mi Virision. Echo. ¿Ves? No te lo cambio porque Virision es peor aún. Perfecto. Me quedo con mi Virision. Eh, pregunta, ¿me puedo hacer Virision Shiny? ¿Como el del Tetra 1? No. ¿Me dejan? No. Perfecto. Que te toque la carta. Perfecto. Terminamos por aquí el episodio, ¿no? Echo bastante tilt. Perfecto. Bastante tilteado, la verdad. El hecho de que me hayan quitado 50 Pokémon super tochos, me jode. Hermanos, dejamos por aquí el episodio. Espero que os haya molado. Reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Chao.